En los últimos seis meses, los candidatos a la presidencia han pasado por la sala de redacción del Diario La República para explicar sus propuestas económicas. Ahora, el EDR hace un compilado de los 15 temas más importantes para el desarrollo social y económico del país. Propuestas como reducir el IVA nuevamente al 16%, no cambiar la edad de pensión, tener una proyección del PIB del 5%, eliminar las EPS y hacer un fracking responsable con el medio ambiente son algunas de las propuestas que podrá leer en la próxima edición de La República.